¡Suscríbete al canal! 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 delante de allí. El entrenador del Ocul. Eh... Hekil Jai. Nosotros que hayáis... No sé cómo se pronuncia. Supongo así, ¿no? Hekil... Hekil Jai. Nosotros que hayáis aceptado nuestra invitación. El gusto es nuestro. Ja, ja, ja. ¿Alguna vez habéis visto el infierno de cerca? Lo sabía, hay algo siniestro en ellos. Tengo miedo... Bah, es solo un buenito para la afición. Obviadles y pasadme el balón. Se van a comer mi remate dragón con patatas. No perdáis la calma. Jugad como en el entrenamiento y todo era bien. ¿Quién? Está claro que hay algo raro en ese equipo. Hay cositas en ese equipo, chicos. Raimo vs. Ocul. ¿Algún fichaje que podamos hacer así del Ocul? Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que alguna cosita se puede hacer. Formación del Ocul. Mira, más que de la portería. Undead, Creepy, Stix, Frankie, Momi, Gen. Sea, Grave, Wolfie, Blood y Talisman. Hombre, un Wolfie, un Wolfie, un Talisman. Pueden estar guapos, ¿eh? Para fichar. Puede estar bien. Incluso Mask como portero. Puede haber cositas ahí, ¿eh? Chicos, va a comenzar esto. Va a comenzar ya de ya. Vale, cámara lista. Vamos, iniciamos acá en otras. Vale, tengo que buscar el gol con Kevin, ¿eh? ¿Kevin? No, 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 no. No es Kevin, no es Kevin, es Timmy. Hostias. Se me ha quedado guardado el balón que yo había pegado aquí porque pensaba que iba a llegar Kevin y lo de Timmy ha sido casi un tiro. Pero no, lo ha cogido Kevin y con Kevin hay que hacer remate dragón, si no, lo marcamos. Esto es cosa de historia. Esto es historia. Remate dragón, vamos, a esa distancia cualquier tiro habría entrado, si estás casi en la portilla del tiro. Venga, para la mask. Para la. Vámonos, ahí está el primer gol de Kevin. Ok, empezamos bien. Mira, mira, si es que esto de Timmy era casi un tiro, ¿eh? Venga, venga, tampoco vamos a ver aquí replay ahora y todo. Lo estoy haciendo mejor de lo que esperaba. Oye, oye, no crees que vamos a permitir que nos matamos con vosotros a un zombie en el juego. ¿Eh? El entrenador del Instituto Ocult nos parece muy normal, ¿no? Laszman, es el momento. Van a ver lo que es bueno. Como tú digas, entrenador, los jugadores del Ocult se mueven de una forma un tanto extraña. A ver, todavía no, todavía no lo van a hacer, todavía no lo van a hacer. Vamos, qué bien, recuperamos. Sí. Ojo, os habéis emocionado demasiado rápido. Es solo demostrado nuestra técnica definitiva, el bloqueo espectral. Pero, ¿qué es eso? ¿Es la maldición del Ocult? No, no puedo mover las piernas. Ojo, bueno, yo voy tirando. Y bien, ¿qué se siente al perder el control de tus actos? Relájate y mira mi tiro fantasma. Gol. Uy, qué pena, perderéis el partido sin saber ni lo que ha pasado. Ja, ja, qué gusto de ver así a los pringados del Raimund. ¿Pero qué os pasa? ¿Por qué no me movís? ¿Qué es esto? No puedo moverme. Debe ser esa super técnica secreta paralizadora. Y algo raro pasa con ese entrenador. Jolín, me he quedado inmóvil. ¿Cuál es la relación? No puedo moverme, ni siquiera puedo hacer un remate de dragón en estas condiciones. Chicos, da igual, pasadme el balón. No me va a servir de nada, es que no lo estás viendo. El primer tiempo concluye con el Raimund incapaz de mover un músculo ante el bloqueo espectral. El poder de la bendición del Ocult nos paralizó. Pero al final conseguimos dar la vuelta al partido gracias a una persona. Y yo sé quién es esa persona. ¿Qué pasa? El Ocult está atacando pero no se mueve nadie de nuestro equipo. No es que no quiero moverme, es que no puedo. Escuchadme, pasadme el balón a mí y no me obliguéis a repetirlo. Ya os he dicho que yo me encargaré de marcar con mi remate de dragón. ¿Por qué no quieres comprender que cada cosa tiene su momento? ¿Eh? ¿Pero qué os pasa? Dejad pelearos. Están tan muertos en miedo que hasta se pelean entre ellos. Qué lástima. Jeje, os habéis mentalizado ya. Os vamos a machacar y no podréis hacer nada para evitarlo. Uf, ese entrenador es muy raro. ¿Qué vamos a hacer si no podemos ni movernos en el segundo tiempo? No lo sé, lo único que podemos hacer es esforzarnos al máximo. ¿Eso es todo? El segundo tiempo va a empezar. Hay algo muy raro, ¿en cómo se mueven? Axel está viendo cositas. Axel está viendo cositas, chicos. Esto no es nada, temed el bloqueo espectral. Ahí viene otra vez. Cerrad los ojos. No les miréis. ¿Qué? ¿Por qué no? Axel, estamos en mitad de un partido. ¿Estás intentando destacar otra vez? No, Axel debe haber tenido alguna idea. Hagamos lo que dice. Sí. Vaya. Ya puedo moverme, he recuperado toda la movilidad. ¿Pero qué? Lo sospechaba. Lo bloqueo espectral funciona mediante hipnosis. Los jugadores envían mensajes subliminales con movimientos extraños. ¿Qué hipnosis? ¿Has estado observando sus movimientos todo este rato para descubrirlo? Axel. No se te escapa una. Incluso en medio de un partido estás atento a todo. No como yo. ¿Qué puedo hacer? Solo tengo el remate dragón. Ya veréis, el remate dragón nos hará la victoria. Sí, y hicimos la ofensiva. Ja, ja, ja. ¿Nos habéis descubierto? Pues tenemos más haces en la manga. Bueno, bueno, ya veremos si tienen más ola. Vale, ahora hay que recuperar el balón y hay que intentar marcar con Kevin. Otra vez. Eh, ¿qué? No, mierda. Se ha quedado guardado el pasecito ese de mierda ahí. Espero no perderla. Vámonos, vamos arriba. Eh, llega, llega, llega. Vamos, Kevin. Chúpate, ahí va mi remate dragón. Eh, sí. Ahí va el remate dragón. Dale, Kevin. Duro. Vaya, lo siento. Inlamentablemente, no es bueno. ¿Qué ha pasado? Vuestro tío aficionado no podrá regresar la espiral de distorsión. Solo sois unos pardillos. Tengo que hacer algo con mi remate dragón. Porque si no, Kevin. Eh. Ya te he dicho que no tienes por qué arreglarlo todo tú solo. Tienes razón. Tengo que calmarme y pensar en algo. Mi último tiro no ha atravesado sus defensas. Necesitamos algo más potente. Ya lo tengo. Mar, tenías razón. Si no puedes conseguirlo tú solo, hazlo con la ayuda de un amigo. Axel, quiero hablar contigo de algo. Escúchame. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Te que escuches tío? ¿Me estarán pensando en salir corriendo? Lo digo muy en serio. Es la única forma. Ven conmigo, Axel. Quizá funcione. Tiro tu primero y trataré de coordinarme contigo. Eso es lo que vamos a intentar hacer ahora. A ver si lo compramos. Pero venga, no tiréis atrás, no tiréis atrás. Vamos arriba. Mierda. Hostias. Cuidado que he saltado ahí con Jack y... Y vamos a ver si no me la lía. Bien, Peabody. Bien, Peabody. Ahí estamos. Vamos, Steve. Vamos, Kevin. ¿Qué veis? Lo tenemos. Sígueme, Axel. Lo mismo digo. Ahí lo que hagáis vas a perder. Vuestro equipillo lo podrá con la espiral de distorsión. Vamos allá. Lo llamaremos Tornado Dragón. Yes. Dale duro. Tornado Dragón. Más o menos he calculado bien los tiempos. Súper técnica. Guapa, guapa. Para nada más. Para nada más. Venga. Vámonos. Claro que sí, Kevin. Muy buena, Kevin. Vamos a pasarlo rapidito. Tornado Dragón, chicos. Ahí está. Maravilloso. Increíble. ¿Cómo han podido atravesar la espiral de distorsión? ¿De dónde ha sacado tanta fuerza? Ja. Ya puedes darme las gracias por ese magnífico pase, Axel. Je. No ha estado mal. Gracias. Chicos, ha sido increíble. ¿Cuánto habéis practicado esa técnica? El tomado Dragón es impresionante. Kevin, Axel. ¿Cómo habéis hecho? Ahora empieza la buena. Por todas las, chicos. Vale. Bueno. Vamos. Vamos. Pues claro que vamos. Pues claro que vamos. Pues claro que vamos. Vale. Ya en principio creo que... Cuidado. Fase de furor. Vale. Yo creo que ya en principio es lo que quede de partir. Espérate a esta gente ahora con las fases de furor. Vamos, Steve. Echale huevos. No le voy a echar huevos. No. Quita esto. Nazan, venga. Echale huevos tú. Vámonos, Nazan. Claro que sí. Claro que sí. No hay falta, ¿no? No hay falta. No hay falta. No hay falta. Demasiado largo para Timmy. Demasiado largo para Timmy. Kevin. Oh, Kevin se la lleva. Kevin se la lleva, eh. Ah. Mierda. Quita o falta. No pasa nada. No pasa nada. Vale, presionamos. Presionamos arriba. Axel aquí, Axel aquí. Axel aquí. Axel aquí. Ojo. Uy, 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 chicos. Uy, 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 uy. Uy, chicos. Oscar, Kevin, a puerta vacía, eh. Hat-trick de Kevin, eh. Se viene, se viene. No era tiempo. No era tiempo de super técnica, eh. No hay super técnica. No hay super técnica aquí, eh. Ah, no. Me acabo para super técnica. No llega eso. No llega eso. No llega. Copé. Vale. Podría haber hecho el tornado de fuego y probablemente el tornado de fuego habría sido golem. Pero he querido, yo qué sé, he querido marcar la puerta vacía, que me parecía algo lógico. Y no, no, no ha podido ser. ¿Me recuperé a Steve? Uf, sí, 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 sí. Me recuperé a Steve. Vámonos, Axel. Tornado de fuego. Si hace la espiral de distorsión, no creo que marque. Si hace la cuchilla asesina, creo que sí. No hace nada, chicos. Fútbol, ya está. Axel Blaze, Kevin Dragonfly. Ya está. Fútbol. 3 a 1. Ya está. Ya está. Ya está. Esto se pone interesante. ¿Será posible? No me puedo creer que me haya metido igual. Sí, sí, pues hemos metido, hemos metido. De hecho, hemos metido y era la última vez partido. Fin de fase de furor. Fin de todo, fin de todo, ya. ¿Por qué no pita? ¿Abrita el tiempo? ¿Qué pasa? ¿Has añadido descuento o qué? Ya está, señores. Fin del partido. Ganamos 3 a 1, lo cool. ¡Hemos ganado! ¡Viva! No me lo creo. Pero que ganasteis en la Royal Academy por minutos propios, ¿era verdad? Hombre, no. No era verdad. Perdimos 1 a 20. Bueno. Perdió la Royal por abandono, pero acabó 1 a 20. Ojo, cositas. Ojo, Jack ya tiene el muro. Pendragón tiene atajo, tornado. Y Decker tiene torbellino, dragón. Vale. Habrá que probar esas técnicas, eh. Habrá que verlas, esas técnicas. ¡Qué bien lo has logrado! ¡Axel! Ha sido increíble. Los dos sois tremendos. ¿Qué os ha parecido mi herramienta de dragón combinado con el tornado de fuego? ¡Eh, Axel! ¿Quieres jugar al fútbol, no? Si es lo que deseas, puedes unirte a nuestro equipo. Pero yo sigo siendo el delantero estrella del Raimond. Lo siento. Pero no pienso ser menos que alguien que se entrena con niños pequeños. ¿Qué? ¿Nos has estado espiando? Piensa lo que quieras. Espero encajar con vuestro juego. ¡Axel! ¿Entonces te unes al equipo? ¡Bien! Toco entrenarse para el siguiente partido. Chicos, vamos corriendo hasta la ribera. Eso. Tenemos que decirle a los queridos que hemos ganado. Y de paso les presentaremos a nuevo miembro del equipo. ¡Un momento, chicos! ¿No podemos empezar a entrenarlo mañana? A ver, otro par. ¡Anda, Nelly! ¿Qué pasa? Sois mejores de lo que creía, pero en ambos partidos habéis remontado gracias a una sola persona. Tengo ganas de ver lo que podéis hacer los demás. Eso me recuerda que el siguiente partido... El siguiente partido, ¿eh? ¡Tú! Cositas. ¿Sí? Han conseguido vencer a Loku. Tenemos que ponernos de acuerdo rápidamente sobre... Lo he visto con mis propios ojos. No me engañarás, Wintersink. ¿Quiero guardar? Sí. Guardamos. Vale, vale, vale. Episodio 3. La conspiración. La conspiración. Por fin empieza la eliminatoria regional de Fútbol Frontier. La diferencia del año pasado, tenemos suficientes jugadores y un delantero estrella. El objetivo es llegar a la final para ganar el título. Disculpa. ¿Sabéis si por casualidad el nuevo delantero es un tipo alto y guapo? Ah, no. ¿Eh? ¿Axel? No es tan alto. No, Axel, el chico nuevo que estuvo viviendo en Estados Unidos. El equipo no hay nadie que haya vivido en Estados Unidos. Es que me preguntó dónde estaba el club de fútbol. Así que supuso que se iba a apuntar al equipo. Mejor, porque menudo desperdicio que un chico tan guapo pierda tiempo jugando al fútbol. ¿Un estudiante que había vivido en Estados Unidos? ¿Y está en ese instituto? A ver, ¿de quién se trata? Yo sé de quién se trata. Se ha desbloqueado una ruta de contactos. Perfecto. Venga, más cosas del blog. Vámonos. Vale. Primero. Primero, poner a Axel aquí, por favor. Sí, vamos a quedar al Pivody, la verdad. Pivody, mucho cariño y tal, pero no. Fuera. Este tiene, Decker tiene una de bloqueo y una de regate. Pivody es que de momento no tiene ninguna de bloqueo. Me interesaría que tuviese una de bloqueo, ya que es defensa, ¿no? Digo yo. Axel tampoco tiene nada de defensa, ya que ahora tiene el muro. Toth tampoco tiene nada de defensa todavía. Y Kim tiene el giro bobinas, ¿no? O sea, al final voy a tener que poner allí una defensa. Es que, por lo que sea, pues sería interesante. Que los defensas tuviesen técnicas defensivas. Por lo que sea, eh. Llávanme loco. Llávanme loco. ¿Estos qué hacen aquí? El bocadillo más rico de todos nosotros que el de croqueta de patata. ¿Cómo? Quiero ver, el que más le gusta a todo el mundo es el sabrosísimo bocata de fideos fritos. ¿Qué? ¿Esas cosas se comen en Japón? Bocata de croqueta de patatas. Flipando me hallo. Por cierto, voy a cambiar la estrategia de pachanga. Y vamos a poner a Axel aquí adelante, claro. Ok. Vámonos. ¡Hombre! Eh, monedas, ¿sabes dónde está la caseta del equipo de fútbol? ¿Qué confianza son esas? La caseta que buscas está justo ahí enfrente. ¿Eh? ¿Esta es la caseta del equipo de fútbol? Qué pintoresca. Parece una conejera. Sí. Ah, ¿no serás por casualidad el estudiante que viene de Estados Unidos? Acabo de llegar y ya están todos cotidiendo sobre mí. Esto va a captar tanto el interés de la gente que comienza a ser un incordio. Soy Bobby Searer. Me gustaría unirme al club y preferiría ser defensa si hay lugar para mí. Pero de nuevo, fichaje es más rarito que el anterior. Por cierto, ¿lo sabíais? Ahora han anunciado que os enfrentaréis al Instituto Will desde la primera ronda del fútbol francés. Ahí lo tenemos. Bueno, se nos enfrentamos al Will. Luego del Will, al Brain. De hecho, si os fijáis, el Brain no se enfrenta a nadie. El Brain está directamente ya en la siguiente. Pues eso. Will, Brain. ¿A quién nos enfrentamos? ¿Cómo se llama este? Al Otaku, ¿no? ¿Dónde está el Otaku? No lo veo. Si no me equivoco, nos enfrentamos al Instituto Otaku. Ah, joder. Vale, vale. Que está justo debajo del Raimund y está el círculo ahí tapándolo. Vale, eso. El Will, Brain, Otaku. Y la final contra la Royal. Será interesante. No quiero perderme como hacéis el ridículo. ¿Eh? ¿Eso quiere decir que vendrás a la grada para animarnos? No. No, no pienso dar los ánimos. Quiero saber de qué va esto del fútbol frontier. La mejor forma de hacerlo es verlos jugar. Eso es todo. Ah, y tú. Cuenta con que la próxima vez que nos veamos ya hayas aprendido modales. Que es tirada, vale. Haré lo que pueda, Nelly. Qué bien. Tenemos otro compañero de equipo. Yo soy Mark, el capitán. Encantado de conocerte, Bobby. Compañero de equipo. ¿Eh? No he dicho nada. Encantado de conocerte. Soy un gran defensa. Te vas a aburrir en la portería. Bueno, voy a acomodarme en la caseta. Bobby se une al equipo. Ese chico... ¿Por qué sabe cómo me llamo? No he dicho mi nombre en ningún momento. Uh. Hay cositas. Hay cositas con Bobby. Hay cositas con Bobby. No voy a hacer spoiler. Hay cositas. Hola, soy Bobby Sillen. Acabo de volver de Estados Unidos. Soy el nuevo miembro del club de fútbol. Encantado. Caramba, ya vamos teniendo más jugadoras buenas como Axel. Nelly vendrá en nuestro próximo partido. Tenemos que jugar bien para que quede satisfecha. Jack, ¿qué acabas de decir? Eh, yo solo decía que tenemos que jugar bien por Nelly. ¿Nelly irá a ver el partido? Oh, no, no puede ser. Como no hagáis un buen partido, mi puesto de trabajo, playgrará. En fin, ¿qué tipo de equipo es el Instituto Will? El Instituto Will. Ya les he visto jugar y menudo saltos que pega. Pero por mucho que salte no podrán con el Tornado de Fuego, ¿verdad? El Tornado de Fuego. Caramba, yo quiero ver una de esas súper técnicas. Bueno, señoras, ¿verdad Axel? Lo aprendiste cuando eras el jugador de Estrella del Kirkwood. Vaya, ¿y cómo sabes eso? Ja, es que soy fan tuyo. ¿Eh? ¿Eres el jugador de Estrella del Kirkwood? ¿Es cierto, Axel? ¿Eh? ¿Eh, Kirkwood? ¿Y ese qué equipo es? Pero es que me hace Smart llegaron a la final el año pasado. Es decir, que soy el segundo mejor equipo del país, pero la Roger sigue siendo la número uno. No me digas. Sabía que eras alguien especial, Axel. No tanto. No sé si el Tornado de Fuego será suficiente para superar los saltos del Will. Será mejor no subestimarles. Si tú lo dices, será verdad. Necesitaremos una técnica con un salto más alto que el del Tornado de Fuego. Sí, una técnica para alcanzar el cielo. Eso me recuerdo que Axel has ido a la biblioteca a investigar. A lo mejor encontré algo útil para derrotar al equipo Will. Ah, pues he encontrado a Axelia cuanto antes. Tú, Bobby, sígueme. Tenemos que rellenar unos papeles para regularizar tu presencia aquí. De acuerdo, profesor. Ya os veremos luego. No cuentes nada. Te irá mejor así, ¿no crees? Así que he vivido en Estados Unidos, ¿eh? Ah, sí. Tú también estuviste ahí un tiempo, ¿no, Silvio? ¿Eh? Ah, sí, claro. No tenemos tiempo para hablar del pasado. Vamos a la planta baja de la edición principal. ¿Cómo? Jack. Pero bueno, Jack. ¿Qué ha sido eso? Capitán, hoy no vamos a entrenarnos, ¿no? Es que tengo hambrecilla, así que quería ir a tomarme unos fideos. Tiempo con entusiasmo. Y tú no eres un defensa contundente. Me conozco no vaya a ser que el chico que acaba de venir de Estados Unidos te quita el puesto en el equipo. Ah, Mark. Tengo buenas noticias. ¿Buenas noticias? Sí. ¿Alguna vez has tenido ganas de echar otro partido contra alguien con el que ya has jugado? Ya sabes, pensar. Ojalá pudiera volver a enfrentarme a ellos. Por supuesto, si puedo jugar contra alguien una vez, no me importaría jugar cien veces. Lo suponía. Desde ahora podrás jugar amistosos contra equipos con los que ya has jugado. Ok. Ah, amistosos. ¿En serio podremos jugar más partidos? Claro, te cuento. Los equipos rivales están asociados entre sí. Para poder enfrentarte a un nuevo adversario, primero tendrás que ganar a otro equipo de la ruta escogida. Si llegas al final de una cadena, recibirás una sorpresa. Compruebalo tú mismo. Bueno, el único amistoso que hemos tenido hasta ahora nos hizo pasar canutas. Así que tampoco es que me alegre un montón. ¿Podemos jugar partido contra distintos rivales en cualquier momento? ¡Qué pasada! Pues quiero jugar uno ahora mismo. Eje, tampoco te apresures, chicos. Miradlo conmigo cuando me veas en la caseta y podréis jugar uno amistoso inmediatamente. El único equipo contra el que habéis jugado hasta ahora es el opul. Cuanto más partidos ganéis, más rivales tendréis con los que jugar uno amistoso. La eliminatoria recién comenzará pronto, así que debéis entrenaros un montón para ser más fuertes. Vale. Para empezar, vamos a buscar a Cine de la biblioteca. Pues sí, busquemos a Cine. ¡Dejadme libertad, por favor! ¡Ah, hermanito! What the fuck? ¿Qué haces aquí? ¿Te olvidaste algo? Así que he venido a traértelo. Bola de arroz. Ah, vale. ¿Te has olvidado la merienda, Jack? No quería que pasase sangre, así que te lo he traído. Ah, ¿estos son los miembros del club de balompié con los que entrenas? ¿Balompié? Madre mía. Tenía razón, hermano. Parecen unos debiluchos. Esto... Sí, así es. Si no me tuviera a mí, no tendría nada que hacer. Oye, Marco, olvídate de los videos. Tenemos que entrenar. Eres genial, Jack. Bueno, me voy a casa. ¿Vosotros sabéis que hacerle caso a mi hermano y aprender de él? ¿De qué iba todo esto? Lo siento. Era mi hermano pequeño, Zack. Mi hermano me considera su héroe. Me admira un montón. Así que le he dicho que soy el jugador estrella del Raimon. ¡Qué morro tienes! ¿Entiendes ahora por qué no podemos ir a comer fideos, Jack? Tenemos que vencer al Will para que tu hermano esté orgulloso. Ya, tienes razón. Me esforzaré para que ganemos al Will. Ya, Walls ahí te acompañará. Ve a la biblioteca. Pues eso... Lo haremos, sí, sí. Lo vamos a hacer ahora. Iba a decir, lo haremos en el siguiente episodio. No, no, lo vamos a hacer ahora. Temazos, eh. Temazos los que suenan. Vale, la biblioteca es... Ahí. Yo sé que es lo que vamos a encontrar en la biblioteca. Ah, Marc, has venido justo a tiempo. Estaba buscando algún documento que nos ayudase a ganar el Will. Me he encontrado con este extraño papel. Vamos a buscar un poco más en estas estanterías. Vamos a buscar. Aquí. El cuadro de secreto robo rápido. Uh, vale. Ah, qué letra tan mala. Pero me suena mucho. Eh, aquí se describe una técnica futbolística. Capitán, ¿puedes leer esta letra? ¿Qué hacen aquí en la descripción de técnicas futbolísticas? Tal vez haya más por aquí. Vale, sigo buscando las estanterías, ¿vale? Vale. Ese robo rápido, a ver a quién se lo sellamos. A uno de los defensas, supongo. Tiro giratorio. Pues habrá que sellar eso, a ver. Seguro que ganamos al Will. ¿Pero no hay una super técnica que pueda realizar yo? Ojo. Truco de magia. Truco de magia es para... Es de regate, ¿no? Esto es de regate, creo. ¿Por qué tienen estas cosas en nuestra biblioteca? Ah, aquí hay una más. ¡Oh, yes! El trampolín relámpago. ¿A qué es esto, Mark? Venga a verlo. ¿De qué se trata? Parece distinto a los demás. Trampolín relámpago. Falta el resto. Parece realmente antiguo, pero podría ser una técnica alucinante. El trampolín relámpago tiene un nombre molón. ¿Pero dónde estará el resto? Preguntemos a qué hiciera, a mí me lo quedaría. Vale, yo me vuelvo a la caseta. Has obtenido técnica secreta. Vale. Hablemos, hablemos con la bibliotecaria. Hola. Estoy ocupadísimo ordenando estos libros viejos. Huelen antiguos que tiran de espaldas. ¿Qué? ¿El libro de esa estantería? Todos los libros de esa zona los han sacado los miembros del Club de Manga. ¿Podrías hacer el favor de traer de vuelta esos libros si los ves? Estoy demasiado ocupada para irnos a buscar yo misma. La parte que falta tiene que estar en alguno de esos libros. Capitán, vamos al Club de Manga a preguntarles. Están en el edificio de las actividades culturales, a lo oeste de la piscina. Ya puedes ir al gimnasio y al edificio de las actividades culturales. Llevamos 32 minutos. ¿Es momento de dejarlo? Maybe no. ¿Es momento de dejarlo, chicos? Me da mi que sí, ¿eh? Me da mi que sí, chicos. Me da mi que es momento de dejar este episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima. Chao. Game over. ¡Suscríbete al canal!